Entonces yo dije, bueno, pues mañana se le pasa al otro día, igual, o sea, ¿sabes? Así como de, ya levántate. Y yo, ¿cómo? Y yo así, ¿y mi desayuno? No, pues sírvetelo tú. Y yo, ¿cómo? Y dije, ¡eh! ¿Te gusta mamá? ¿No? ¿O sea, hazte tu desayuno? A ver, muy grandecito. Estás jugando la grande, a ver. Te mostro aquí en el cuarto, en mi casa, ¿no? O sea, muy enojada hasta que de repente le dije a mi hermana, oye, ¿pasó esto? Mi hermana todavía veía con nosotros, yo tenía 18 años, ya tenía 22. Me dijo, oye, ¿pasó esto? ¿Qué hago? Y me dijo, no, pues creo que sí tienes que hablar con ella. Y dije, ¡ay! ¡Qué incómodo! Porque yo, en mi cabeza dije, pues ya me salté esa parte. Porque sí es una parte muy complicada. O sea, el hecho de decirle a alguien, hola, soy gay, cuando estás saliendo del clóset, cuando estás muy chavito, es horrible para ti.